Hola chicos y chicas, hoy es 3 de diciembre, viernes. Bueno, el miércoles fue el meeting donde ya firmé los papeles del rematch. Supuestamente ayer, día jueves, me iba a llamar la directora del programa, pero no lo hizo. Estuve esperando durante toda la tarde y al final no recibí ninguna llamada. Así que me puse manos a la obra y empecé a mandar e-mails, asesinos, no, asesinos no, pero... Bueno, creo que cuando estás en rematch todo te parece un poco más mundo que de lo normal. Entonces, mi consejo es que no esperéis a que nadie os llame. Directamente poneos vosotras en contacto con quien haga falta, pero que el proceso se agilice. Porque tenéis dos semanas que si encontráis una buena familia podéis hacerlo en 5 o 6 días, pero si no, te va a dar la sensación de que te han robado tu tiempo y no queremos que pase eso. Como es algo que realmente nos preocupa, porque estar en rematch es un estado de estrés. Aunque yo lo estoy llevando muy bien, no sé, estoy muy bien, muy feliz. La verdad, no sé qué está pasando conmigo, pero no estoy nada angustiada. Después de los e-mails que mandé tanto a España como a Austin, esta mañana me ha contestado Jen, que es la directora del programa, que es majísima. La verdad es que es un encanto de persona, pero es que a día de hoy, o sea, hoy mismo, somos 103 chicas que estamos en rematch. Chicas y chicos, supongo. Bueno, pues enseguida esta mañana me ha llamado, hemos hecho Skype, y nada, ya tiene todos los datos. Supuestamente, en cuanto hable con mi host mom, empezaría a tener mi perfil abierto, online. ¿Cuál es el problema? Mi host mom pasa de todo. Es algo que me molesta bastante, porque ella sí que es verdad que ya puede empezar a buscar upers, ya tiene el perfil activo, pero yo no. Y hasta que ella no decida que va a coger el teléfono, y hasta que ella no decida que va a dar los datos necesarios, mi perfil no se quedaría activo. Entonces hoy es viernes y mañana es fin de semana. Y hoy no me activan el perfil, ya perdería dos días más de mi rematch. Entonces es cuando creo que me voy a enfadar un poquito, así, con una sonrisa, pero me voy a enfadar. Esperemos que me equivoque y me tenga que tragar mis palabras, y cuando termine el día de hoy, mi perfil esté activo. Porque si no, de verdad, es que me voy a enfadar. Con mi host mom, me voy a enfadar. Porque creo que el pasotismo que tiene esta mujer es ni medio normal. Un montón de consejos que daros, que previamente me han dado muchos amigos míos que han estado en rematch. Lo primero que he hecho ha sido hacerme este calendario, para ir contando los días que me quedan, y para ir viendo más o menos los avances. Bueno, os he dicho antes que igual me tenía que tragar mis palabras, y efectivamente me las como con patatas. Porque sobre las 3, mi perfil ha empezado a estar activo. Son las 5 menos 20, y he venido corriendo, porque tengo una emoción que no me cabe en mi ser. Tengo mi primer match. La primera familia que ya ha contactado conmigo. Por lo poquito que he podido ver en el email, son de Washington. Y yo siempre os digo que el proceso de elegir familia es el más horrible, porque es súper estresante, pero es tan bonito. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a meter directamente en el perfil, leérmelo todo perfectamente, con la letra pequeña, para que no me pase lo que me ha pasado con esta querida familia. ¿Qué más? Pues mirar la localización, donde se encuentra esta nueva ciudad, o este nuevo país, o lo que sea. Estoy muy emocionada, de verdad. Es que estoy tan... Tan nerviosa. De verdad, chicos, estoy tan emocionada. Mirad. Cuando llega el momento de ver las fotos, de leer la carta de la familia, de ver las características de los niños, todo es que me entra. Un dolor de tripa, os lo aseguro. No sé si a vosotras también os pasa, por favor. Si os pasa esto, dejádmelo en los comentarios, porque creo que este proceso es tan, tan, tan tierno. Es como... Me voy a empezar a ilusionar con una familia que todavía no conozco, pero con su perfil parece que te haces una idea de ellos. No sé, es bastante extraño. Pero yo me emociono muchísimo. No sé, ¿qué me pasa? Buenos días a todos. Hoy es 3 de diciembre. Este es mi segundo día de rematch. Vale, la situación está que ayer me salieron mis dos primeras familias. Estoy mirando para todos los lados porque me da bastante vergüenza que lleve Luisa y me diga, ¿qué estás haciendo? Y nada, quería daros un consejo que previamente me lo ha dado mi amiga Lorena. Y es que una vez contacte a alguna familia con vosotros, leerlo todo muy bien, pero automáticamente pedirle que por favor rechacen el match. Porque así vosotros guardáis el contacto por email, podéis seguir manteniendo contacto con ellos, pero automáticamente volvéis a estar en línea para que otra familia os busque. Y no es lo mismo que estéis en línea cada 4 horas, que estéis en línea cada 24 horas, que es lo realmente permitido. Si veis que una familia os mantiene mucho tiempo y no os rechaza, yo llamaría directamente a Boston. Te decís, mira, tengo el contacto con esta familia y lo que quiero es que me la elimines del perfil para poder seguir conociendo. Nada en cuenta que tenemos dos semanas. Dos semanas. Si rechazamos una familia cada 24 horas, solo podemos conocer 12 familias. Y ya es bastante complicado para tener solo 12 familias. Joder, chicos. Cada vez que... Bueno, están contactando conmigo muchas familias cuyos hijos tienen autismo. ¿Sabéis que estoy enamorada de los niños con autismo? Para mí es vocación lo que siento por ellos. Me parecen unos niños tan amorosos. De verdad, no sé explicaros bien lo que yo he sentido cuando he estado cuidando a niños con autismo, pero me transportan a otro mundo diferente. Y es tan duro cuando tengo que decirle a una familia no, porque, por ejemplo, acabo de contactar a una familia aquí en San Francisco. La mamá me ha parecido encantadora. Y tienen un niño de 15 años que tiene depresión, ansiedad y tiene el síndrome del espectro del autismo. Y les he dicho que no porque precisamente yo lo que quiero es niños más chiquitos con los que pueda hablar todo el tiempo. Le he escrito un mensaje a la mamá de este chico y le he puesto Pira, por favor, si al final decido quedarme aquí en San Francisco necesito ir a conocer a tu hijo. Déjame pasar un ratito con él y conocerle por supuesto gratis pero necesito hacerlo. He hecho mucho de menos estar con niños con autismo. Muchísimo. La energía que me transmiten y el amor que ellos me daban nunca me lo ha vuelto a dar un niño. De verdad, es algo muy, 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 muy raro de explicar. Si habéis tratado alguna vez con niños con autismo quizás me entendáis. Hoy ya han contactado conmigo como 5 familias solo en el día de hoy. ¿Cómo voy a estar yo triste? Si es que no doy abasto. Estoy muy contenta. Tengo la cama he hecho un desastre. Qué vergüenza. Bueno, da igual. Ya la habéis visto. No he visto todavía ninguna familia que me haya llegado al corazón. Pero en cuanto llegue diré que sí. Sin pensármelo. Donde esté. Y espero que tengan que yo tengan más de tres hijos. Por favor. Porque tampoco me quiero morir. Al final quería hacer un trocito de vídeo cada día. Pero es que me enrollo muchísimo. Yo no sé cuántos vídeos voy a tener que hacer para explicaros mi rimax. 4 de noviembre. Esta es mi situación. Mi situación no. Perdonadme, pero estoy muy espesa hoy. Durante toda la mañana he estado muy espesa y sigo espesa. Y así es como me paso el mayor tiempo. Aparte de trabajar. Aparte de intentar pasar el máximo tiempo con Sofi porque creo que no sabe que me voy. Pero yo sí lo sé. Entonces quiero pasar tiempo con ella. Cuento. Estoy súper, súper, súper saturada. Sé que no me debería de quejar de esto pero estoy muy saturada. Me llegan como siete emails diarios y me... Y contactan conmigo muchas familias. Debo de estar muy agradecida, lo sé. Estoy muy saturada porque cada familia cuando entra en tu perfil y te da un match hay que leer su perfil. Y es un perfil bastante largo. Muchas preguntas. Entonces, claro, es importante que me lea muy, muy, muy bien los perfiles para saber antes de nada cómo va a ir la cosa. Estoy contestando ahora mismo emails. Bueno, pues estoy muy contenta pero creo que me estoy relajando demasiado. Y no estoy haciendo ni entrevistas ni nada y creo que me voy a tener que meter un poquito más deprisa. Pero el problema es que me gustan todas las familias que me contactan. Es un poco difícil. Y además como no tengo claro que yo me vaya a quedar en San Francisco porque me gustaría explorar más lugares Sí, uf. La verdad es que estoy un poco, sí, un poco agobiada. Bueno, acabo de hablar con una familia de aquí de San Francisco y tengo mi primera entrevista esta noche. La mujer es majísima, habla muy rápido pero es muy maja. Pero tengo un pálpito de que esta familia me va a gustar. Bueno, hoy es día 5 de diciembre. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues ayer tuve mi primera entrevista en persona con una familia que me encantó. Me enamoré completamente de ellos. Es una familia que vive aquí en San Francisco. Espectaculares, los niños son súper educados. La madre es genial. Podría pasar por mi amiga porque creo que tiene treinta y pocos años. Es una familia muy joven. Ningún tipo de impedimentos a la hora de salir o a la hora de entrar. Confían en mi buen juicio. Confían en que soy una persona adulta para tomar decisiones que sería lo lógico y normal. Me encantaron. Problema ninguno. Pero bueno, quiere hablar con mi Josma. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya pasa de todo, la mujer me ha dicho que quería hablar con ella, que le había mandado un mensaje pero que mi Josma no contestaba y, bueno, pues igual contesta o no contesta. O sea, me refiero, como es algo que ni le va ni le viene porque le importa hablando mal y, claro, una mierda si yo me quedo o no me quedo o si coge o si... Es que le da igual. Entonces, pues, a mí me está desesperando. Hoy es el primer día en todo el rematch en el que estoy mal. O sea, me encuentro mal, me duele el estómago, no me encuentro bien anímicamente, no sé si es que ya, como ya creo que he encontrado la familia ideal, pues estoy un poco desesperada por... por... porque me gustan, entonces no quiero seguir buscando más familias, la verdad. Me encantaría mañana hacer un vídeo y deciros que finalmente me voy con ellos y ya tendría un nuevo destino. Necesito que sea algo, que me diga que sí o que me diga que no. No creo que mi actual Josma quiera fastidiarme y... pueda hablarle mal de mí a mi futura Josma. No le vería mucho sentido porque no sé qué podría decirle mal de mí, la verdad. Mis maletas ya hechas. Me he comprado estas zapatillas y esta es un cortavientos. ¿Cómo podéis sacar vuestra ira o vuestro... vuestro estrés? Bueno, pues yo estoy haciendo mucho deporte y gastando dinero. Eso es lo que he hecho hoy. 50 pagos en esto. Las sigo estando positiva pero no, hoy no. Hoy estoy... capa caída. Me fui con muy buenas sensaciones de esa casa y creo que ella también pero si no me eligen me daría un poco de bajón porque me parece la familia perfecta. Por lo menos aparentemente lo parecía. Hoy es día 6, mi sexto día de rematch y os voy a grabar aquí porque vamos a nuestra rutina de gimnasio de Tías Buenhorras. Quedando un cuerpo de escándalo. Bueno, yo noto la diferencia en 30 gramos. de grasa que he perdido. La historia es que digo bueno, voy a grabar fuera de casa porque va a parecer que estoy todo el día en casa. Casi, casi. Secuestrada, incluso. ¿Cómo va el asunto? En el vídeo anterior os dije, bueno, ayer os dije que no me encontraba bien. Hoy estoy pichipicha, no sé. Mejor que ayer. Estoy mejor que ayer porque ayer estaba realmente insoportable. Uy, que nos atropellan. Estoy rara. La verdad es que me ha escrito Miguel Cici y me ha dicho oye Diana, no pienses que ya está todo hecho con la otra familia porque veo que no estás contestando emails, que el tiempo pasa y te quedan 10 días de rematch. Voy a seguir aceptando familias porque yo creo que esto es... porque no podéis agarraros a la familia porque luego os dan la patada y aquí nadie se casa con nadie. O sea, en ese sentido tenéis que mirar vuestro propio interés por encima de todo porque ellos están mirando por su familia y por su bienestar general. Que tú te quedes aquí o no, les da igual porque ellos tienen 6 semanas para encontrar una nueva Vipuer y yo tengo 2. He decidido que era importante grabar este momento porque ya esta mañana os he dicho cómo me encontraba. Supongo que esto de estar en una continua montaña rusas de emociones es lo normal pero yo no estoy acostumbrada a esto. O sea, yo siempre suelo estar estable. O sea, feliz. Y ahora me encuentro... Bueno, son las 4 y media de la tarde. Yo ya había hecho la compra esta mañana y mi host man me ha escrito porque necesitaba. Era cuestión de vida o muerte que volviese a hacer la compra para comprar patatas fritas para ella. Yo ya no sé si esto es una broma o no. No entiendo si las cosas que ella me está pidiendo son realmente importantes para ella o no y... y no sé qué deciros. Me da un coraje que no os podéis hacer idea porque me siento como que estoy siendo débil. Como que estoy siendo débil ante esta situación y no estoy siendo fuerte como os dije que sería. O sea, os dije que iba a poder con esto y que iba a estar con una actitud positiva pero sinceramente yo ya no sé si es que tengo claro que quizás no es mi momento aquí y quizás deba irme. Y realmente me da pena por la gente la que tengo aquí. Pero estoy en una situación ahora mismo que creo que lo malo está superando a lo bueno y que no tengo fuerza para estar aquí en esta casa en la que os recuerdo que sigo encerrada. O sea, os recuerdo que sigo bajo sus reglas y bajo sus normas. Os recuerdo que sigo cenando con ellos y sigo yéndome a la cama porque ella lo ha decidido así. Entonces os prometo que mañana voy a intentar estar con otra energía porque creo que todo lo que nosotros tengamos en la cabeza y lo que pensemos va a ser lo que al final acabe ocurriendo pero además veo que mi familia además veo que mi familia y mis amigos están tan pendientes de mí y que me apoyan tanto que digo ¿realmente te merece la pena esto? Porque yo no soy así y ahora mismo veo que no que no estoy siendo feliz entonces voy a ver si es cuestión del agobio que puede propiciar en mí el rematch voy a ver si esto pasa en unos días y si veo que no entonces voy a tomar la decisión de finalmente irme Bueno chicos y chicas hoy es el séptimo día de mi rematch hoy es 7 de diciembre y os voy a dar un consejo para pasar lo mejor posible vuestro rematch y es ¿preparados? Pues ella bueno ellas mis amigas es lo mejor bueno ayer le tocó a Nuria soportar mi mal humor y mi llorera y hoy le toca a mi amiga Carmen hoy vamos a hacer sesión de peli manta y doritos y risas y risas y llorar porque os voy a contar como ha sido el día de hoy hoy ha sido es que voy rápido porque este vídeo ya lo he grabado otra vez pero no se había grabado entonces eh sí parece como que no está siendo natural pero es que no lo está siendo en realidad en fin bueno el día de ayer fue puro pero es que el de hoy ha sido peor porque hoy me he levantado y lo que he hecho básicamente ha sido llorar 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 tener una entrevista con una familia de los Hamptons en Nueva York y luego pues he seguido llorando luego he llorado un poquito llorado un poquito más he costado como tres o cuatro horas porque he dicho bueno sigo llorando o me duermo venga pues me duermo luego he llorado luego he llamado a mi program director he seguido llorando he hablado con el marido de la mujer o sea con la familia de los Hamptons pues he tenido una una entrevista por la mañana con la mujer y luego por la tarde con el marido he seguido llorando después luego lloró un poquito y luego me he maquillado porque me iba otra vez a pasar un ratito con la familia de San Francisco que tanto me gustó pero vamos que creo que mi gozo en un pozo porque creo que ya tiene más o menos la decisión tomada y es que no a mi me han dicho que es porque quieren una persona que se pueda quedar más de cuatro meses y yo mi rematch es de cuatro meses porque creo que la cosa no va a funcionar porque mi host mom cuando la llaman las familias da referencias mías no demasiado convincentes no demasiado buenas o sea deja en entrever cosas que yo si escuchase esas cosas no contrataría a nadie o sea que por un lado me hizo una carta de referencias para mi año de extensión buenísima ahora se dedica a menospreciarme por otro lado para que no encuentre familia nada chicos sigo en la búsqueda pero hoy ha sido un día bastante malo mi amiga Becky me ha dicho que me vaya aquí que me vaya con ella a Londres que ya que ya que ya que tome la decisión ya pero no quiero volver a España todavía no Londres no pues es Londres o Irlanda no me voy a Canadá ni a Australia o sea que me queda una semana ah y lo importante lo que os tengo que decir es que he tomado la decisión ayer fue un día muy duro como os he dicho pero fue mucho más duro cuando a mi hijo es mam en casa se le fue totalmente la pinza empezó a hablarme mal y ya la miré así como diciéndole duvido y esta mañana igual o sea esta mañana igual se ha puesto a gritarme porque el perro no había hecho pis o sea ya la he mirado también como diciendo se acabó yo ya no tengo por qué aguantarte más me vengo aquí a casa de Carmen y luego pero si yo hago la cucharita perfectamente ya verás que me enamoro verás podemos tener citas dobles mañana os sigo contando hoy ya estoy bien porque ya estoy con mi amiga Carmen pero he estado todo el día realmente fatal no sea fatal diciendo ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? bueno buenos días telespectadores estamos en el octavo día de Rematch de Didi para los amigos y tenemos una buena noticia Didi ha abandonado la casa de gran hermano bueno mientras estaba editando el vídeo del Rematch para subirlo lo antes posible me he dado cuenta de que no puedo subir el trozo que quería porque sale la voz por un lado y yo por otro así que bueno voy a explicaros un poquito lo que ha pasado la familia que os dije que me había enamorado de ellos pensaba daba por hecho que no me iban a coger pero al final me han contratado estoy súper contenta ¿tú quieres decir algo? que nos vamos nos mudamos ya mañana mañana empieza la mudanza ¿alguien quiere ayudar? bueno pues empiezo el lunes no puedo estar más contenta y ya no sé lo que iba a decir porque se nos ha cortado el vídeo cuatro veces que empiezo el lunes que se ha acabado ya el Rematch espero que este vídeo no se haya hecho muy largo pero supongo que sí los que habéis aguantado hasta el final muchísimas gracias y nada deciros que si estáis en Rematch por alguna razón seáis fuertes esto va a ser una montaña rosa de emociones como os dije el otro día pero de verdad que estar positivo y estar con vuestros amigos y con gente que ha tocado aguantarla mucho estar con gente que de verdad os dé buenas vibraciones y positivismo es lo importante si no os decaigáis porque va a salir una familia justo para vosotros y haber tenido una mala experiencia haber tenido una mala experiencia no quiero decir que todas las demás vayan a ser así os mando un besazo muy fuerte y veréis como todo va a salir estupendamente y me encantaría que el vídeo terminase ahí donde dije os mando un besazo muy grande pero no me ha llamado mi directora del programa y me ha dicho que ha surgido un problema ¿cuál es el problema? cuando hice el último meeting con mi LCC y con mi host mom se supone que yo firmé algo que ponía que encontrase o no familia iba a tener que estar aquí dos semanas trabajando para mi actual host mom podéis imaginar como me ha sentado a mí esto porque yo le pedí a mi directora del programa que me quería ir incluso antes de que acabase la primera semana porque no soportaba ya el mal humor de mi host mom entonces imaginaos ahora cómo me siento cuando tengo que quedarme una semana más me he puesto un poco en el lugar de mi host mom entiendo que ella me necesita ¡Uff! ¡Qué pena! voy a ser profesional y me voy a quedar una semana más para ella trabajando para ella ya he avisado a mi nueva host family que lo han entendido gracias a Dios lo han entendido todo perfectamente eso sí he puesto mis propias reglas y he exigido que si me tengo que quedar una semana más el martes voy a ir al Taco Tuesday porque sí como me llamo Diana Teresa que voy a ir al Taco Tuesday así que mi host mom ha aceptado me tengo que quedar una semana más aquí no me hace ni pizquita de gracia pero lo voy a hacer voy a salir de esta casa por la puerta grande y con dos orejas o con más por un momento casi me pongo triste otra vez pero no ya es diferente porque ya sé que voy a terminar esta semana y me voy a ir con otra familia que es maravillosa y sé que son maravillosos solo habiendo pasado dos días con ellos dos horas con ellos por fin se acabó mi rematch aunque tenga que estar una semana más aquí pero estoy muy contenta de que de que esta experiencia me dé una nueva oportunidad y gracias de verdad por compartir estos malos momentos conmigo y gracias y gracias y gracias